hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo esta rica receta de esta carne asada con estas verduras de estilo asiático para comenzar voy a quitarle lo que es el gordito a mi carne para que quede menos grasosa como ven aquí ya se lo estaba quitando las orillitas del gordito y por otro lado voy a agregar un poquito de este aceite en spray a mi cazuela puedes usar todo el de tu preferencia empecé a poner para atrás lo que es la carne que ya tenía lista picada en esta manera como tipo tiritas una vez que ya haya tenido eso listo y que se comienza a guisar voy a estarle agregando un poquito de sal de ajo para que le dé algo de saborcito por otro lado para mi arroz voy a hacerlo blanco para este platillo agregué un poquito de mantequilla le voy a estar agregando un poquito de ajo picado y también un poquito de cebolla picada para el saborcito de nuestro arroz una vez que ya se ha guisado un poquito voy a estar agregándole una taza de arroz y me voy a asegurar de batirlo por unos segundos nada más para que se empiece como a dorar un poquito nada más y le voy a estar agregando alrededor de dos tazas de agua para que así me quede rico y le voy a estar poniendo incorporando un poquito de sal lo voy a asegurar de revolverlo muy bien y una vez que ya le haya puesto esto y esté revuelto lo voy a tapar para que prosiga a cocinarse por otro lado a mi carne le voy a estar agregando también unos trocitos de ajo picadito para que le dé ese saborcito bien sabroso y le voy a estar agregando toda la verdura toda la bolsita de las verduras que le mostré y lo me voy a asegurar de incorporarlo muy bien una vez que ya lo haya incorporado lo voy a estar tapando por unos segundos ya que haya pasado unos segundos voy a estar utilizando esta salsita para darle ese saborcito y le voy a poner nada más unas cuantas gotitas y me voy a asegurar de incorporarlo muy bien ya que esté incorporado muy bien vamos a proseguir a taparlo otro ratito para que se fermente todo muy bien así es como luce nuestra carne una vez que ya esté cocinada y nuestras verduras se hayan incorporado y como les comentaba lo voy a estar haciendo mi platillo preparando mi platillo con lo que es mi arrocito blanco la verdad le da un buen sabor esa combinación espero te haya gustado la receta si es así no olvides suscribirte a mi canal dejarme tu like y compartir y activar la campanita muchísimas gracias hasta la próxima